Muy bien, y hoy vamos a hablar de, ya, con Alonso, Alfonso. Ah, ya yo sí decía, no, no, yo no me acuerdo de haberte dicho Alfonso. Ven por acá, Alonso, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí el día de hoy. En nuestro segmento Maternidad a Punto vamos a hablar de la matronatación. Primero quiero que me cuentes ese término, a qué se refiere, porque no tenemos ni la menor idea. Bueno, matronatación, hemos dado ese término para diferenciar entre lo que es natación y matronatación. Matronatación se da a niños menores de tres años, donde la matronatación es un estímulo que se da al bebé, donde se busca que aprenda a flotar, a sumergirse, a trabajar muchos reflejos dentro del agua. Perfecto, ¿a partir de qué edad debería ser? Se supone, o yo he escuchado, que cuando les metemos en agua, tiene que ser, o sea, como que lo, mientras más chiquitos, porque como que recuerdan haber estado en el viento. Exactamente, ellos tienen una pequeña ventaja, se puede decir así, porque tienen reflejos que tiene desde el momento del nacimiento. Reflejos como el de la apnea, que este reflejo se va perdiendo a partir de los seis meses de edad. Entonces, si no se trabaja en este reflejo, el reflejo se va a perder. ¡Qué hermoso! ¿Qué beneficios tiene para el bebé? Tenemos, se trabaja mucho el sistema cardiorrespiratorio, sistema inmunológico, mejora su sistema inmunológico, mejora su sistema psicomotor, va a tener mejor percepción del espacio, de distancia, de lejos, cerca. ¿Y por qué es importante que los padres estén junto con los bebés en la matronatación? Claro, en la matronatación nosotros, por ahora, tenemos esta pequeña piscina como demostración, pero en nuestro centro de estimulación Baby Splash, tenemos una piscina donde pueden ingresar con el papito y la mamita. ¡Ah, qué hermoso! Entonces, trabajan con ellos dentro de la piscina, hacen los ejercicios, comparten, y el papá va a fortalecer su vínculo afectivo que tiene con ellos. Y pueden ser papá y mamá, pueden entrar los dos. Pueden trabajar los dos. ¡Qué hermoso! Definitivamente esto es una oportunidad muy, muy linda para que usted pueda compartir y compenetrarse aún más con su hijo. Ya conocimos cuáles son todos los beneficios que definitivamente son bastante positivos, así que ya sabe, anímese y lo más importante es que lo lleve desde más chiquito posible para que pueda disfrutar y no tenga también ese miedo, porque van creciendo y ya sienten más miedo. Más que pierden estos reflejos que explicaba, estos reflejos que a los 7, 8 meses empiezan a perder y tienen esta ventaja. Entonces, aprovecharlos en el momento, igual en los baños, que pongan agüita sobre su cabecita. ¡Qué lindo! Para que mantengan estos reflejos. Hay mamás que a veces protegen demasiado, que no caiga agüita. No le caiga el reflejo. Exactamente. No recomiendo eso porque están limitando y no estimulando este reflejo. Yo en realidad le dejaba porque me gustaba así como esa carita que hacía, pero no sabía. No es que se ahoga. Sí, a mí me gustaba como hacía. Es el cierre de la glotis que está haciendo. Ese reflejo es el cierre de la glotis que hace el momento de que ponemos agüita sobre el rostro. ¡Ah, muy bien! Listo, Alonso. Muchísimas gracias.